Música 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 No me siguen detrás, y no maten porque pierden la cabeza Que le rehusará dar un beso, que le han enamorado que el sexo Y le dicen con fervor, que la mía por favor, ya saben que tus besitos son de amor De cabeza, de chiquilita, de amor, con tu cereza Quiero probar de tus labios, mi mejor es, mi eternidad Quiero probar de tus labios, de donde jugo, de la cereza Pues son, son, mi herida, ay mi herida, son amigas Y para gustar esta tía, un largo, con tu cereza Quiero probar de tus labios, mi herida, ay mi herida, son amigas Quiero probar de tus labios, de donde jugo, de la cereza Pues son, son, mi herida, ay mi herida, son amigas Quiero probar de tus labios, mi herida, ay mi herida, ay mi herida, ay mi herida Quiero probar de tus labios, mi herida, ay mi herida, ay mi herida Quiero probar de tus labios, mi herida, ay mi herida, ay mi herida, ay mi herida, ay mi herida Quiero probar de tus labios, mi herida, ay 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 mi her La primera me dices que me entiendes, que si mi amor te vuelves, te dirá más compasión. La segunda me dices que te fue, y yo solo estoy por amor. Y cantar cuando me presunto no estoy, pero yo sé que no me abandonarás. Y no se me ha de soñar, y me conozco, y no se me ha de soñar, y no se me conteste. Esto fue un par de veces que me dio los temas.